A través de redes sociales, Anahí confirmó que ella se contagió del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero en el concierto tributo de RBD. Esta cantante también quiso dar a conocer su último informe de su estado de salud actual, dando a conocer a detalle cómo es que han estado pasando estos días, debido a que su esposo y sus hijos también resultaron contagiados. Anahí dio la triste noticia de que ella tenía este malestar hace un par de días, después de que su esposo, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, diera a conocer que había dado positivo en un test. Por esa misma razón, él se tuvo que quedar aislado en casa, con algunos síntomas como fiebre y dificultad para poder respirar. A través de su cuenta oficial de Instagram, Anahí dio a conocer que el miedo y la incertidumbre los envolvieron todo este tiempo, además de confirmar que efectivamente había sido en el concierto de RBD, donde contrajo este malestar por una persona muy cercana, contando que esa persona ni siquiera sabía que tenía el padecimiento. A través del mensaje compartido en sus Instagram Stories, Anahí escribió, Hoy vemos la luz, el mal sueño pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud, les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente, me contagié en el concierto, en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí, me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo, y me contagió solo a mí. Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos, y la que más insistió en que así fuera, fui yo. Pero aún así nos enfermamos de un padecimiento muy feo y desconocido. El concierto vía streaming que se llevó a cabo el pasado 28 de diciembre del 2020, donde pudimos reencontrar a cuatro de los integrantes de la famosa banda RBD, fue un éxito rotundo. Anahí, Cristian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckerman lo dieron todo, a pesar de que no tenían público. Con el uso de una pantalla verde, pudieron proyectar presentaciones pasadas. Esto debido a que hay restricciones hacia los eventos masivos. En una de las historias que publicó Anahí posteriores al concierto, se apreciaba a su esposo, el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco. Anahí estaba sumamente feliz de tenerlo ahí, acompañándola. En esa reciente publicación, Anahí también añadió, Fui completamente asintomática, y lamentablemente contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal, y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos. En su cuenta oficial, Anahí publicó unos cuantos videos e imágenes, donde se puede apreciar al personal de salud haciéndole la prueba, para ver si tenía o no este malestar. Posteriormente, ella nos compartió los resultados negativos, tanto de ella como de su esposo y sus hijos. Esta es una prueba de antígenos, en la cual se descarta que ella siga siendo portadora del malestar. Como lo podemos ver en la imagen, ellos salieron negativos. No obstante, todavía tenían que hacerse la prueba PCR, en la cual ellos podían salir positivos. Al dar a conocer su resultado negativo, Anahí también escribió, Hoy solo quiero dar gracias infinitas a Dios, porque estamos bien, y pasamos todo esto en casa. A todos los doctores, enfermeras y personal de salud, que se juega todo, día a día, por salvar a los demás. A ellos todo el respeto y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena, para exponer la salud. Nada. Hace unos cuantos momentos, Anahí nos compartió otra gran feliz noticia. Afortunadamente, ella salió negativa en la prueba PCR, la cual es mucho más eficaz para poder confirmar el contagio de esta enfermedad. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.